Susurra en mentiras Y te sientes pequeño bajo el gran cielo Levanta la cabeza, no tengas miedo Eres más fuerte que la tormenta Encontrarás tu sendero Cada palabra que corta, cada mirada fría Es una prueba de dolor, una historia que se cuenta Recuerda quién eres, deja volar tu espíritu En la noche más oscura, eres la luz más brillante Mantente firme, deja que tu corazón suene fuerte Eres un guerrero rompiendo entre la gente Alza tu voz, deja que el mundo lo sepa No puedes silenciarte, no te rendirás Cuando los días son duros y las noches largas Recuerda que eres valiente, eres fuerte Cada lágrima caída es una lección aprendida Cada cicatriz que llevas es un trofeo ganado No pueden robar tus sueños, no pueden romper tu alma Eres un diamante brillando con fuerza Sigue caminando, ando alto Muestra tus colores ante el miedo Deja que ser tu coraje Mantente firme, deja que tu corazón suene fuerte Eres un guerrero rompiendo entre la gente Alza tu voz, deja que el mundo lo sepa No pueden silenciarte No te rendirás No te intentes liberarte Levántate, levántate y reclama tu corona Con cada paso que das estás ganando En esta vida apenas estás comenzando Mantente firme, deja que tu corazón suene fuerte Eres un guerrero rompiendo entre la gente Alza tu voz, deja que el mundo lo sepa No pueden silenciarte No te rendirás Eres un luchador sobreviviente Con un corazón de forma abierta Al final verás Que estás destinado a ser Un faro que ría Para que el mundo pueda ver Es una granva Adriana Por que el mundo lo sepa Para que el mundo lo sepa Y ya tiene mucha